Y al término del partido hablaron algunos de los protagonistas del triunfo santafereño. Fumos muy inteligentes me parece para jugar este partido y después el segundo se abrió un poco más, porque ellos sabíamos que se iban a venir porque como te decía antes, necesitaban ganar estos tres puntos sí o sí y aprovechamos los espacios que nos dejaron. Humar nos regaló un golazo, la verdad que fue un golazo y contento por él, porque lo bajoñó capaz el penal que arro de nuevo, no podemos meterlo, hace ocho penales seguidos que erramos. Y bueno, después nos regaló, como te dije antes, un gol espectacular. Un gol de tres puntos, sí, ante eso no hay nada que decir. Tenemos seis en línea que no lo podemos convertir. De jugada sí lo podemos hacer, pero qué decir ante eso, nada.